A partir del lunes 28 de noviembre y durante tres días a la semana, el hospital de Pérez Celedón pondrá a disposición la vacuna contra COVID-19 con el fin de que se completen esquemas o bien las personas sin vacunas empiecen el proceso de inmunización. La caja nuevamente hace un esfuerzo extra para poder dar la cobertura por COVID-19, vacuna COVID-19 para toda la población. El hospital Escalante Tadilla no tiene vacunatorio para la población, pero a partir de la otra semana, los lunes, miércoles y viernes, vamos a estar atendiendo al público en general. Desde los seis meses de edad hasta adultos mayores, esos que quieran iniciar esquema o completar esquema. Este trabajo de vacunación será lunes, miércoles y viernes y las personas solo tienen que llegar al centro médico en San Isidro del General. La vacuna se encuentra ubicada por la biblioteca, por lo que entonces es necesario que la persona que vaya a llegar consulte con el encargado de vigilancia que está por los ascensores para que se le indique a dónde tiene que llegar. Durante los últimos meses, la cantidad de personas que acuden a vacunatorios bajó de forma significativa. En este momento tenemos mucha vacuna disponible, hay un problema de afluencia de la población, que es una lástima porque tenemos la pandemia no ha terminado, tenemos muchos casos y la vacuna es muy segura, ha demostrado dar buenos resultados. Tenemos muy mala cobertura en este momento de los niños entre seis y cuatro años, entre seis meses y cuatro años, está muy mala la cobertura. Solamente no se ha logrado a nivel país, no se ha logrado ni siquiera 100.000 niños alcanzar. Este, y se supone que por lo menos de acuerdo al INEC, en la región Brunca son más de 300.000 niños los que deberíamos de tener en esas edades. Y entonces, no abordarlos, no captarlos, este, lo que hace es que tengamos una población de mayor riesgo. Entonces, nosotros vamos a abordar en este aquí, de este lunes que viene al 31 de diciembre, toda la población entre los seis meses de edad hasta adultos mayores. Los horarios de vacunación serán lunes y miércoles de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde y los viernes de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde.